Armando García, el director de Optic, que ha sido mencionado en toda esta, diría mi amiga Rosanna Reyes, batiboleo de las elecciones primarias y el mencionado supuesto fraude. Armando, buenas tardes, qué bueno que pudiste venir. Gracias, muy amable por la invitación. Primera vez en la Z. ¿Tu primera vez en la Z? Que sea en el gobierno de la tarde, para mí es un privilegio. Yo te he visto. Qué gracias. No, en la Z no. No, pero yo te he visto, para mí es tu primera vez en todos los sitios, porque yo no sabía que te he visto en todos los canales, después que te mencionaron de que tú hiciste una jugadita por ahí. Entonces yo te he visto en todos los sitios. Además, tú estás hoy en siete programas de radio y televisión. Puede ser que me hayan mencionado. Ah, no, 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 tú. Un video viejo. No, no, un solo programa de televisión en la mañana y ahora en el de ustedes. Armando, de mencionarte como en cien, más o menos. Puede ser que sí, pero lo importante es que la verdad florezca y de eso que se trata. Aquí entre nosotros, que no va a salir de aquí de nosotros. Entre nosotros, adelante. Solo ocho millones de personas y ustedes. ¿Qué fue lo que dice Leonel que le prepararon? Bueno, mira. Porque te están acusando de cosas que, por ejemplo, el que es un leguleyo en la materia, lo que se pregunta cómo se hace. Pero vamos a explicarlo. Sí. Vamos a explicarlo. Es bien simple. El pasado 6 de octubre tuvimos 2 millones 250 mil y alguito de ciudadanos que participaron en la primaria. En ningún caso, no sé si ustedes tienen algún caso o si participaron algunos de ustedes, encontramos un solo ciudadano que dijera que lo que votó en la computadora era diferente a lo que imprimió la impresora que tenía al lado. No encontramos un solo, ¿verdad? Entonces, esa es la primera base, vamos a decir, para lo que sería finalmente un cómputo electoral. Si los 2 millones y pico de ciudadanos que fueron a votar no tuvieron quejas de que su boleto que se imprimió, el volante que se imprime, como la boleta que respalda la votación que hizo, tenía un voto o tenía dos votos. Si usted marcó por Gonzalo, ¿cuánto le salió? ¿Una vez o dos veces? Si marcó por el compañero Leonel Fernández, ¿una vez o dos veces? ¿Una vez? Muy bien. La gente lo echó en su... ¿En la urna? En la urna una vez terminó. Entonces, en la primera base estamos de acuerdo. Todo el mundo votó y nadie se quejó de que hubo ninguna adulteración con respecto a vulnerar la voluntad de un ciudadano. El segundo punto importante resaltar es que tanto los precandidatos como el propio partido, en el caso de los precandidatos presidenciales y los dos principales, en este caso del PLD, Gonzalo Castillo y Leonel Fernández, tenían 7372 delegados. O sea, tenían por lo menos uno en cada mesa. ¿Lo tenían en todas las mesas? Sí, en todas las mesas. Melanio no tenía ningún... Bueno, yo no te puedo decir si lo tenían en todas las mesas, pero tenían la facultad de acreditarlo. A de acreditarlo. En todas las mesas y principalmente, menciono los dos principales, aunque los tres compañeros adicionales que competían no tienen estructuras tan grandes como la... No, Melanio tuvo que ser delegado en la de él. Claro, como... Bueno, tal vez no. Melanio sacó, de hecho, una votación loable, ¿verdad? Para participar dentro de un proceso que estaba tan... Sorprendió al país, realmente. Yo es que es lo que sí. Y tanto Marixa como también el propio Crespo, a pesar de que estaba apoyando. Yo no sé si es un elogio o una crítica. Entonces, en la parte política y técnica a nivel de las juntas, juntas centrales electorales y el resto de las juntas, los candidatos también tenían, y de hecho acreditaron, delegados técnicos y políticos. O sea que a nivel de la observación y del experticio y de participar y opinar en todos los procesos de la junta, se dio la posibilidad de que tuviéramos esas representaciones. Ahora venimos al tema de la parte del cómputo electoral, el uso de tecnología. Todos los procesos en los que ha ganado el compañero Fernández se ha utilizado tecnología. Transmisión, tecnología de cómputo y resultados similares a los que se produjeron el pasado domingo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de este proceso y el anterior? Simplemente... Que Leónel no ganó. Bueno, eso es una diferencia, pero la diferencia es el uso de tecnología. El intento del planteamiento que hace Armando va como por ahí. Bueno, pero vamos a ver. Armando decía, en los procesos en los que ha participado el presidente Fernández, se ha usado la tecnología, la transmisión y demás. Es decir, pareciera que va a poder... Las mismas apretadoras, los celulares, todo lo que se está conversando... Armando, la transmisión fue distinta. Y el método de selección fue distinto. No, mi amor, es que no hubo selección. Es que fíjate, la base de la votación es el acta. Es el acta. Cuando una mesa cierra, ¿qué es lo que se hace manualmente? Un escrutinio. Yo cuento la papeleta, lleno aquí, fulano sacó tanto, fulano sacó tanto, y aquí tenemos mil votos válidos, ¿verdad? Que se distribuyen de esta manera. Y yo entrego esa acta y la puedo venir y sumarla con una sumadora aquí o transmitirla a través de un programa computarizado y va a llegar a través de la facilidad de comunicación que te dan a ti las prestadoras. Las mismas prestadoras, que también siempre lo ha utilizado la Junta General Electoral, en este proceso, con esta Junta y con todos los demás procesos que el propio, por ejemplo, el presidente de la Junta, que está como asesor técnico del presidente Manuel Fernández, ha participado, fue uno de los abanderados del tema de la transmisión de uso de tecnología. Es así, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia de este proceso y del otro proceso? Simplemente que en la mesa electoral tú tenías la posibilidad de transmitir el acta directamente. Exacto, online. Online. Terminaba y llegaba el cómputo ya finalizado a pantalla. Y algo parecido hizo también el expresidente de la Junta anteriormente. Sí, pero se la no rebujo con eso. Sí, no. Anterior a este, le fue bien, ¿verdad? Con los escáneres, aquello, lo hizo en la Junta, lo hizo en los recintos. ¿Le fue bien a él personalmente? No, no, le fue bien en el sentido de que el proceso no tuvo mejores inconvenientes para emitir los resultados y que todos lo aceptaran. Pero a él también le fue bien. En el anterior, en el anterior del 16, fue un fracaso el uso de tecnología en la mesa electoral, que él también lo intentó. Entonces, al ver el desenvolvimiento de esta Junta con respecto a una solución hecha por ellos mismos, de hecho, adquiriendo tecnología de hardware, equipos, para poner un programa funcional y que es verdaderamente funcional, bueno, pero también tal vez es otro reto para tratar de desacreditar el trabajo de la Junta General Electoral. Ahora, al final tenemos unos resultados y tú dices, bueno, me cambian los resultados. ¿Dónde te cambian los resultados? En la tendencia, si ustedes lo ven y dejé mi iPad ahí, lo expliqué en varios programas esta semana, del cambio de la tendencia a partir de las cinco y media, como también se señala, bueno, por lo que hermano, a las cinco y media de la tarde usted tenía todo el sur sin entrar prácticamente una acta. Pero no se dice solo por el horario, se habla de que con el ochenta y tanto por ciento había una tendencia del presidente Fernández arriba. Pero tú tenías todo el sur afuera, o sea, es normal. Pero sur, norte o centro, en cualquier proceso en el que usted tiene ya el ochenta y cinco por ciento de una muestra, evidentemente que es difícil pensar que pueda cambiar. Depende si las mesas entran aleatoriamente, si las mesas entran aleatoriamente. Si por alguna razón, natural, natural, ¿verdad? O inducida, usted retiene provincias, usted retiene mesas de lugares donde un candidato tiene fortaleza, usted puede tener una aparición de la tendencia. No estamos diciendo que eso sucediera, pero la realidad es que cuando tú miras el mapa, ves el boletín y miras el mapa, te estás dando cuenta que a las cinco y media de la tarde, a pesar de que las puntuaciones de Gonzalo y Lorenz estaban bien parecidas, Gonzalo tenía toda la provincia del sur en rojo, en rojo todavía, provincias donde él tenía fortaleza, como Monteplata, el Ceibo, que ganamos esas senadurías ahí, esa candidatura, la teníamos en Mamey casi en rojo, o sea que gran parte de sus datos no habían entrado. Una pregunta. Pero vamos a decir que tú no quisieras, tú no quieres saber la tecnología y tú dices que te hicieron un fraude con la tecnología. Bueno, vamos volviendo a la tecnología, vamos ahora a contarte las actas. ¿Qué fue lo que hizo la Junta? Hacer un cotejo de las actas, vamos a hacerlo manualmente. ¿Y lo que está en las actas no es lo que imprime el mismo...? Pero tú no, tú fuiste a las boletas y agarraste las boletas, y agarraste las boletas... ¿Boletas impresas? Impresas por el sistema. ¿A partir de lo que hiciste? Sí, claro, y lo pusiste acá. Ahora, si tú tuvieses cien mil ciudadanos que te protestaron y que te dijeron que la boleta que se imprimió era diferente a la intención del voto que yo di, bueno, pues entonces tuviéramos un problema. Pero eso no sucedió. Mira, una pregunta. Participación Ciudadana le asignó un porcentaje de, creo que 4.8. Perdón, perdón. Participación Ciudadana asignó en una declaración un porcentaje, creo que 4.8, de personas que tuvieron esa situación. No, eso no es verdad. Ah, bueno. Eso no es verdad. Pero mira, una pregunta. Esos problemas estuvieron en el padrón cerrado del PRM. Tú ves, personas que ellos no pusieron ese padrón, pusieron un millón doscientos noventa y seis mil... Bueno, eso es peor. Yo vi gente peleando... Y que estaban en el padrón de ellos y resulta que había duplicidad y por eso lo excluían de ese padrón. Sí, hay gente del PRM que no aparecieron. Pero una pregunta. Y ahí fue más de un cinco. Dos preguntas. Sí. Dos preguntas, dos preguntas, dos preguntas. Porque o tú eres un experto en la lengua de inglés o tú eres un experto en tecnología. Porque como tú mencionas, los aparatitos, el iPad, la cosa es que eres un experto en eso. ¿O sabes demasiado en inglés? No tanto, no tanto, pero hemos estado en los últimos treinta años. Sí, pero también si te voy a dar dos preguntas. Lo primero, tú en algún momento trabajaste o asesoraste a Roberto Rosario con relación a lo que tiene que ver con tecnología en la Junta y al mismo tiempo, ¿por qué te están acusando a ti? ¿Por qué no me acusan, por ejemplo, a mí? Bueno, mira. O a Esteban. Roberto tiene una relación vieja. Porque Roberto, acuérdate que Roberto era parte de la estructura política del presidente Danilo Medina. Es así. Yo conocí a Roberto. Y miembro del comité central del PLD. No, lo conozco ahí. Está contestando la pregunta. Lo conocí aquí. Yo llego al partido de la liberación dominicana de la mano del presidente Danilo Medina. Llego aquí, precisamente al área electoral y al área de uso de tecnología también, que es mi carrera base. Conozco a Roberto ahí y estuvimos juntos, de hecho, en los procesos donde defendíamos al presidente Danilo Medina en las primeras elecciones del año 2000 de su candidatura. Ahí conozco yo. De hecho, Roberto, tú, si no me equivoco, has asignado a la Junta en ese momento. Ah, pues por eso. Defendiendo con Francia y la medida la candidatura de Danilo Medina. Ellos saben que tú sabes de todo eso. O sea, que lo conocemos. Ahora, porque yo no sé por qué sé demasiado. Es que yo, esta es mi carrera base y esta es la que he desarrollado. Me gradué en el 84 de esto. Y he estado en ello. No, pero por eso te digo, por eso te hice la pregunta. Porque, por ejemplo, el señalamiento, el cuestionamiento que va directamente a su persona, es precisamente, pues uno dice, bueno, ese que lo está haciendo, Armando tiene algún conocimiento de que Miguel, ¿verdad? ¿El nombre es suyo? Armando. Armando. Armando sabe demasiado de eso y está del otro lado. Entonces vamos a acusar a Armando. Por ejemplo, nos dijeron, ¿por qué Esteban Delgado no fue Esteban Delgado? A usted. ¿Y por qué tú no te sabes otro nombre? Armando. Bueno, pero lo cierto es, lo que hemos explicado. No, no, le estoy haciendo una pregunta porque mira lo que tú me dices, ¿verdad? Para que tú no creas que está bacaneando la nombre, o que él dijo, él dio la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Con el tono que tú te estás diciendo. Que yo te pregunté. Que ellos trabajaron juntos. Que trabajaron juntos. Se conocieron. De dónde viene la acusación de parte del sector donde hoy, 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 el cabeza principal de todos los cuestionamientos tecnológicos es precisamente el que era presidente de la Junta y que él dice que trabajó. Que no saben de tecnología, de paso. Que no saben ninguno de los gestores de tecnología. ¿Tú me estás entendiendo? ¿De qué estás entendiendo? O sea, ¿y cómo que alguien sabe? Bueno, pero sí, pero yo creo que aunque Roberto Rosario no fuera un especialista. Fernando sabe de tecnología, Fernando Písico. Armando, ¿cuál es lo que sabe de tecnología ahí? Aun cuando Roberto Rosario no sea un tecnólogo, pero de esos temas tiene que saber. Porque Roberto apenas hace, apenas hace poco, qué sé yo, un año, dos años, que salió de la Junta, montó todo eso, vivió. De la parte electoral sabe, de la parte de tecnología no sabe porque tuviste el fracaso del 16. No sabe la parte de tecnología. A pesar de que le avisamos como partido esa situación. Y sobre todo de lo que él denuncia sabe muchísimo más todavía porque lo que él denuncia es fraude. Y de eso sabe mucho. Armando, un par de preguntas. La primera es de respuesta corta. La primera es esta. ¿Usted considera o usted cree que hubo algún tipo de manipulación tecnológica de los datos o de las votaciones de la gente en las primarias del PLD? Ninguna. Ninguna manipulación. La respuesta corta. Entonces, la otra pregunta que es parecida a la que la ha hecho Edia Cántara. El señor Rubén Maldonado, cuando hizo la denuncia ante la Junta de la Electoral de que se había producido una manipulación tecnológica en el conteo con relación al algoritmo este al que se hace referencia, acusó, entre las personas que mencionó, mencionó a Jochi Gómez y lo mencionó a usted. Sí. Entonces, retiró lo de Jochi Gómez. No sé por qué. Bueno, claro eso, que tuviera ese nombre y luego entonces lo retiró. Pero ya eso es otro tema. Pero no retiró la mención que hizo de usted como parte de ese entramado, de ese supuesto fraude. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre eso? Bueno, primero que Maldonado y todo lo que lo han estado diciendo son unos irresponsables. Que si lo sustentan por escrito, nosotros responderemos legalmente a eso. Si lo sustentan por escrito. Porque no tienen ninguna prueba en la mano. Solo la boca. Y aquí, lamentablemente, la legislación todavía no nos permite que nosotros podamos llevar a una gente y emplazarlo cuando atenta contra la moral, contra la reputación de alguien, porque los políticos entienden que tienen una patente de corto. ¿Cómo se puede demandar a aquellos que han cometido esa infamia de mencionar el nombre suyo y acusarlo? Eso lo vamos a hacer cuando seamos legisladores. O sea, ¿no va a demandar a nadie? No, es que hay que todavía fortalecer el sistema de la legislación para mejorar eso. Yo no sé si tiene que ver con los que están acusándole a usted, que son sus compañeros departivos todavía. Todavía la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo todavía no es un partido. Sí, sí, sí. Entonces, eso le queda poco tiempo, pero aún son compañeros del partido. Entonces, yo pregunto, ellos hablan, y de verdad, con mucho respeto, nada que ver con temas personales. Ellos hablan de que usted tuvo participación en un proceso de cuestionamiento en el 1994. Así es. Entonces, ¿de qué se trata el tema? Bueno, pero es que en el 94 se señalaron muchas irregularidades que hubieron. No hubo uso intensivo de tecnología, de hecho, en ese año con Balaguer. Ay, Dios mío. Se hablaron de muchas irregularidades, hubo una comisión de verificación. En eso sí yo coincido contigo. Balaguer ganó esas elecciones. Claro. Pero vamos a aprovechar el medio, porque Armando debería explicar eso al país. Claro, vamos a aprovecharlo. Porque a él lo están mencionando. A él lo están mencionando. No, no, pero ahora que se va a saber, porque esta es la Z. Mire, usted lo va a decir aquí, el país quiere saber, porque a usted lo están acusando de algo que en la psique del dominicano, no lo suyo, sino que en el 94 fue tan cuestionado, independientemente de cualquier cosa, que parió una transformación institucional. Entonces, a usted se le menciona a colofón de eso, y en la mente de la gente hay algo. Entonces, hay que explicarlo. Vamos a explicarlo, claro que sí. En el 94 hubo muchas irregularidades, como pasan en todos los procesos, ¿verdad? Sin lugar a dudas, los últimos 20 años, y el uso de la tecnología, la verdad que sí, que el uso de la tecnología ha permitido que las elecciones sean más transparentes. ¿Por qué? Porque hemos puesto herramientas en la mano del ciudadano, en la mano de los actores del sistema político, donde te permite a ti el proceso de fiscalización de lo que está sucediendo, tanto en el padrón electoral, como en los propios procesos electorales, el día de las elecciones y el cómputo electoral. En el 94 hubo irregularidades fuera del proceso de la Junta General Electoral, en las mesas electorales, en los padrones electorales, hubo muchas denuncias. Se hizo una comisión de verificación. La comisión de verificación duró tres meses, más o menos, dos meses, tres meses, haciendo ese informe. No hay nada que conste en el informe de la comisión de verificación que tenga una acusación directa a nosotros como personas, ni tampoco a la unidad que nosotros dirigíamos. Yo me quedé durante los seis meses posteriores a esa situación de mayo del año 94, esperando que alguien me acusara. Me quedé aquí en el país y seguí viviendo el 94. ¿Y su función cuál era técnicamente? Yo era director de tecnología en ese momento. Yo era su director primero y luego fui director desde diciembre del 93 hasta mayo, hasta mayo no, hasta noviembre que estuve en la Junta, del año 94. Ese fue un proceso lleno de asesores. Yo creo que es el proceso que más asesores internacionales ha tenido, pero a partir de ahí nadie me ha podido acusar. Ahora, como hay tanta gente irresponsable, vuelvo y te repito, que atentan con decir, utilizar la palabra fraude, una palabra tan grande y tan comprometedora como esa, si es necesario, la gente te dice fraude y se va a hacer nada. Y en favor suyo, en favor suyo hay que establecer que ellos han dicho su nombre, pero ellos no dicen de qué lo acusan. Armando, tenemos que irnos a la pausa. ¿De qué usted hizo o no hizo? Con tu permiso, pero antes quiero decirte que parece que no era tú ni es Miguel Ángel García, que es que la posición es caliente y todo el que se sienta ahí termina en la boca de todo el mundo, ¿verdad? Parece que sí. Continuamos en el gobierno de la tarde, son las 5.35, tenemos aquí a Armando García. Como ustedes lo escuchan, él es bastante elocuente y ha seguido conversando con nosotros. Está caliente el tema. Fuera del aire, Aníbal le estaba preguntando sobre la diferencia de los 1.200 votos que resultaron del conteo, del cálculo inicial, del conteo electrónico o automatizado y del conteo manual que se hizo. Sí, pero yo quiero completar a Aníbal la pregunta del 94, un detalle que falta y es lo siguiente. ¿Usted cree que se ha necesario? Bueno, por este detallito que es importante que la gente lo sepa. A mí no quiere que recordemos el fraude. Tú sabes que nosotros manipulamos la cosa a veces, ¿verdad? Sí, sí, como en el 94. La manipulamos, ¿verdad? Cuidémonos de que no grabe la fuerza del pueblo este pedacito. En esas declaraciones que se hicieron y la verdad que se hizo un gran ejercicio mediático que en ese caso hizo el PRD, que ellos fueron exitosos en ese sentido. Ellos hablaron de 200.000 votos. Fraude colosal, decían líderes. Hablaron de un fraude colosal. Ahora, lo raro de esto es que a los dos años, cuando hacemos entonces la elección en el 96, no aparecieron los 2.000 votos. ¿Los 200.000? 200.000 no aparecieron. ¿Disfamaron a Balaguer? Exactamente, no aparecieron. ¿Qué tipo de abuso? Leónel pierde, Leónel gana y el difunto Peña Gómez pierde en el 96. Y no consiguieron los 200.000 votos que hacían año y medio que me han dicho que ellos lo habían quitado en la elección. Mira, mira, mira. Y es un momento en que Peña Gómez tenía mayor nivel de popularidad. Porque un tema es que tú te has conocido prácticamente. Pero estaba el Estado apoyando al presidente Fernández. Pero mire, usted que, lo que usted acaba de decir ahora, lo que usted acaba de decir ahora. A él le brillan los ojos como le dice que es un fraude en el 94. Oye, óyeme lo que él está diciendo. Oye lo que él está diciendo porque él sabe esos asuntos, ¿eh? Él lo sabe. Mira lo que él dijo, que la sociedad dominicana no se había enterado hasta que él lo dijo. Por algo lo tengo que acusar. Mira lo que él dijo. 200.000 que reclamaba el PRD en el año 94. Dos años después fueron al proceso electoral, que se supone había más electores. Dos años después, ¿verdad? Porque el que tenía 16 cumplió 18. Y el que tenía 17 cumplió 19. No aparecieron los 200.000. Un argumento de un hombre inteligente. No, no, no. Él sabe eso. Un argumento inteligente y punto. Porque al final, ¿cómo tú puedes pensar que si vamos a tener la misma composición? Para continuar la entrevista y dejarles un comentario, porque estamos en una entrevista. Quisiera que me contestara la pregunta. ¿Por qué hay una diferencia de 1.200 votos entre el cómputo automatizado y el cómputo manual? En el caso de Leonel. Pero en el caso de Gonzalo, hay una diferencia de 400 y pico. No, no. Son 1.200 entre todos. Son 603 de Leonel y 597 de Gonzalo. Yo veis 599 de Gonzalo y 603 de Leonel. Y eso, la Junta, me imagino que dará la explicación formal del tema, pero por lo que nosotros investigamos con las personas que teníamos, nuestros delegados, las diferentes juntas municipales, algunas valijas de las que destaparon, que vinieron de los recintos, llegaron sin el acta y a veces llegaron con las papeletas traspapeladas. Yo me imagino que ellos tuvieron que contar todo, porque eso fue lo que hicieron, contar las actas, y tiene que haber en una, dos o tres mesas, tuvo que haber aparecido esa diferencia. Pero no tuvieron realmente diferencia contra los resultados. Eso fue significante respecto al número. Eso que ellos hablan, porque la palabra algoritmo, que la mayoría de los dominicanos no la conocíamos. Sí. No, ustedes la conocían, porque es una expresión matemática. Si tú pasaste por el primero, eso no es tecnología, el algoritmo no es tecnología, eso es matemática. El hombre abogado, ese yo pasé 30 años que no ves, ese nada más ve el número para cobrarle caro al cliente de él. No, 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 el algoritmo desde el punto de vista tecnológico. Edi solo ve el número cuando le cobra caro a su cliente. No, no, yo no me acuerdo de eso. El algoritmo es perfectamente posible, lo que pasa es que eso no se... Está bien, pero de ahí le estoy haciendo una pregunta, porque... Bueno, ya es otra cosa, Esteban. El algoritmo desde el punto de vista tecnológico... Qué barbaridad. Porque yo no me acordaba que eso existía en el ángebre. Yo no me quiero acordarme, porque eso era demasiado difícil. Yo le pregunto a usted, lo que plantearon ellos de que el mandato, la orden, de forma algorítmica, que se le pudiera dar a una fuente para que pudiera emitir instrucciones o asumir instrucciones y emitir datos distorsionados, eso puede ser posible. Bueno... En este tipo de tecnología y para procesos como este. Mira, siempre es posible en todo lo que usted pueda plantear. Ahora, en el caso de la historia que ellos cuentan, tiene que darse en lo físico un patrón de comportamiento. ¿Cómo le llaman, Armando? Es la historia que ellos cuentan. Sí, sí, porque es una historia. O sea, si tú proyectas unos resultados que tú dices, bueno, esa noche me agarraron y proyectaron un algoritmo, este le sumaba aquí y le ponía allí. ¿Qué es lo que se está diciendo ahora? Bueno, pues perfecto. Vamos a olvidarnos de la historia y vamos entonces a tomar las actas físicamente y los votos y vamos a contarlo. El asunto es que cuando tú cuentas, tú tienes exactamente una... tú refrendas lo que tú ya habías publicado, exactamente lo mismo. No hay diferencia de votos. Por lo tanto, ese algoritmo nada más existe en la cabeza de los que quieren hablar de él. Para que la gente que nos está escribiendo por los diferentes redes sociales... Tan ríspido lo prevejita. Muy, muy. Tenemos una cantidad de mensajes impresionantes para que te hagan preguntas a ti. Nos dicen por aquí que lo que dicen los representantes tecnológicos del presidente Leónel Fernández es que el algoritmo distribuía los votos de una manera distinta, indistintamente de lo que imprimían los volantes y que a eso se refieren ellos cuando hablan de un algoritmo que solamente se utilizó para la presidencial y solamente en la transmisión que además se conectó en dos o tres ocasiones cuando no se suponía que debían estar en línea los equipos. Parece que se conectó a las cinco y media o a las seis y media cuando no llegaba a la mesa del sur. Yo pienso que también si el algoritmo y yo lo manejaron porque nosotros no manejamos ningún algoritmo, no perjudicó a nosotros con respecto a la tendencia de Gonzalo que hasta que no entre el sur, por fin él no comienza a ver sus votos. O sea, lo que tú estás diciendo en pocas palabras fue un algoritmo fuera del aire. El equipo de Leónel Fernández lo pudo haber engañado a Gonzalo. Puede ser, yo no puedo afirmarlo. ¿Hubo algoritmo en el 94? No, ni utilizamos prácticamente tecnología. Aquí te están escribiendo los lonelistas que si yo te digo, te digo. Armando, el presidente de Leónel Fernández sacó cerca de 900 mil votos y no hay dudas de que esas primarias marcaron una especie de partida mitad a mitad en términos prácticos. Y ganó la capital y le ganó el Santo Domingo. Entre Leónel Fernández y Gonzalo Castillo. Lo que hace pensar que a Gonzalo Castillo se le pudiera ser difícil ganar las próximas elecciones sin ese activo que representa a Leónel Fernández en términos de voto. La situación está agria entre los dos sectores, pero quisiera saber cuál es tu opinión en torno al hecho de la posibilidad o no de que Leónel Fernández se vaya del partido y de la posibilidad o no de que Leónel Fernández incluso se lleve una parte importante de ese activo que son las personas que han votado por él. Mira, he dicho desde mi primera intervención que Leónel Fernández es un activo importante del partido de la diversión dominicana, lo he dicho. Y de hecho, he dicho además que en esta coyuntura ha estado mal asesorado, asesores técnicos y demás lo han estado asesorando, incluso poniéndolo a veces en situaciones un poco difíciles, de informaciones que no son ciertas y ponerlas probablemente en su boca. Para los fines del partido de la diversión dominicana, la unidad es fundamental, la concertación también es fundamental, la participación de los compañeros que han estado apoyando a Leónel Fernández son importantes dentro de las aspiraciones que tiene el partido de la diversión dominicana, de continuar en el poder. Pero no podemos concentrarnos solamente en el hecho de que nosotros estamos discutiendo la candidatura presidencial. Nosotros teníamos seis mil y pico de candidatos. Nosotros estamos discutiendo directores de distritos municipales, nosotros estamos discutiendo alcaldes, regidores, vocales, diputados, senadores. Estamos hablando de toda una estructura de poder. O sea que nosotros como partido tenemos que defender, no solamente la presidencial. La presidencial probablemente es lo más importante y la que tiene mayor peso específico. Pero tenemos también que proteger el resto de los compañeros que están ahí, que han ganado candidaturas. Pero dice el... Ahora, para contestar la pregunta a Esteban, la posibilidad de que no logremos la unidad que queremos, vamos a tener que como partido continuar trabajando. Yo pienso que... 100%, 100%, no, no. 100% eso está definido, 100%. El que está definido. El que la división. El que el compañero, sí, 100%. Bueno, pues bien, esa parte yo no puedo decir que se va a materializar. No, 100% no, porque va a haber un 10% de ese Leónel Limón. Lo cierto es que hay muchos compañeros que no les interesa abandonar el partido de la elección dominicana. Eso es verdad. ¿Verdad? Eso es por un lado. Hay muchas personas que están apostando a la candidatura también de Gonzalo Castillo. Una baja tasa de rechazo, una gran aceptación en la población. No, pero está medido, Armando. El 48% de los peledistas. O partidistas. No, lo que hay que ver ahora es de ese 1.800.000 que votaron, que votaron por el PLD, o 1.900.000 casi no, que votaron por el PLD. Sí, simplemente con el cruce de los concurrentes vamos a ver cuál es la... ¿Y fue 1.900.000 que votaron por el PLD? 1.900.000 creo que el número. 1.800.000 casi 2 millones. Hay que ver ahora, cuando crucemos esto con los concurrentes que fueron a votar, qué parte de esos ciudadanos no eran ni del sector externo ya, digamos que vinculados, organizados, o no del partido. Y ese porcentaje, te voy a decir a ti, en cuánto favoreció a Leonel y en cuánto favoreció a Gonzalo. Armando. Y ahí hay un gran nicho de crecimiento para el año 2020. ¿Usted solo trabajó en la campaña de Gonzalo o en la campaña del danilismo completo? Espérate, Armando, que tú le vas a contestar eso después de la pausa. Sí, claro, después de la pausa. El Gobierno de la Tarde Las 5.47 en el Gobierno de la Tarde. Hay que bajar la emoción porque nosotros seguimos derecho en la pausa. Armando, Aníbal te dejó una pregunta. Yo preguntaba, hermano, si solo fue parte, Armando, del comando de campaña danilista para Gonzalo Castillo, o si usted trabajó y pudo estar en la campaña de todo el danilismo. Bueno, en la campaña del danilismo nos referimos a en marzo del año pasado cuando el presidente... Ahora, 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 con los candidatos que tenía el presidente Danilo Medina... Sí, no, pero eso el año pasado. Eso comenzó el año pasado, Aníbal. Armando, aquí hubo primarias en todo el país. Yo pregunto, usted solo se... Ah, bueno, yo siempre me he concentrado, si esa es la pregunta, yo siempre me he concentrado en el nivel presidencial. Esa es la realidad, porque en los niveles locales uno se desgasta mucho. Porque son muchos compañeros uno que hace que lo ayuda, lo asiste, pero ya concentrarse en la campaña, en el trabajo electoral, normalmente siempre en el nivel presidencial. El segundo municipio, en términos de densidad del gran Santo Domingo, Santo Domingo Oeste. Sí. Ese señor acá... Santo Domingo Oeste. Santo Domingo Oeste. No, este es... El Este. Este es el principal. El bueno, el principal. El Este, sí. A donde están las tres circunstancias. Dice el cañero, todavía el síndico de Santo Domingo Oeste, que ese proceso estuvo viciado en que le hicieron fraude. Y el cañero es anilista. No, no, él no alega fraude. Él no dijo fraude. Él dijo, sí, sí. Él dijo que le compraron su gente, que había que anular eso. Pero no le dijo fraude, Aníbal, no distorsione la suerte. Ah, pero el cañero está contento, está bien. Cañero, llámame. No, pero, pero, oígame, lo del cañero. Llámame, cañero. Miren, lo del cañero, otro tema. Ese señor quedó en tercer lugar. Yo acepto que diga Karen que le robaron votos, pero no él. Yo lo que quiero es que me diga, Armando, qué es lo que está pasando en el PLDismo, porque es que eso no puede ser. Vamos a decir que él denunció fraude, porque, como dijo el señor Armando, la palabra fraude es una palabra muy seria. O sea, que le robaron su proceso de fraude, eso es lo que él dice. Él dijo que hubo compra de votos. Ah, ok, me entregué, me entregué. Pero no dijo que hubo fraude. ¿Y quién tiene la capacidad desde el punto de vista económico para comprar? No, 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 yo me entregué, Esteban, me entregué. Pero me da ciento y pico de millones de pesos al mes. Pero vamos a aclarar, él no denunció que hubo fraude. Armando, usted dijo ahorita, hace un rato, que va a abogar por determinadas cosas, pero mencionó la frase, cuando yo sea legislador. Ah, sí, claro. Tengo aspiraciones en el 24. Ah, en el 24. Me gustaría ser legislador, claro. Usted no estaba inscrito ahora para... No, no, claro que no. En el 24 me gustaría, me gustaría. Siempre he soñado, sí, que puedo hacer un aporte en la Cámara Alta, probablemente. ¿Por qué provincia? Bueno, yo pudiera aplicar a las dos, porque tengo residencia en la provincia de Santo Domingo, y también aquí, aunque he estado aquí después que me casé, pero mi residencia siempre ha estado en la provincia de Santo Domingo. En Santo Domingo Este, precisamente. Vamos a esperar que termine. Mira, eh... Estamos... Yo... Edi, acuérdate de lo que hablamos. Edi, estamos viendo como lo puedes ayer. Acuérdate de lo que hablamos. ¿Qué tú llevas? Consultando. ¿De lo que hablamos? Que ellos no hablamos nada. Del cuchicheo. Ah, no, 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 ya nosotros hemos limitado un poquito, lo que pasa es que a nosotros nos llegan informaciones. Mira, los peleditas no confían en ti, me dan las informaciones. ¿Qué barbaridad? Armando. Mira, me acaban de llamar. A mí no mandan ningún tipo de informaciones. Me acaban de llamar. A mí no pueden decir lo que quiere decir otro. No, no, no. Yo hablo con mi cabeza propia. No, no, no. Y no, por eso es todo lo que... También no me mandan mandado. Por eso es todo lo que... Vamos a repetir el invitado. A mí no hay forma. A mí no hay forma. A mí no hay manera. Me siento muy cómodo aquí con ustedes y muy contento. Gracias. Sobre todo en el medio de ellos. Sí, no, no. Usted sabe. Me siento contento, sí, porque ustedes son gente objetiva. No, no, don Armando. Oye, don Armando es seguro diputado. No, senador quiero ser. ¿Senador? Senador. Con el 90%. ¿Por qué parte tú quieres ser senador? Provincial en todo el medio de la Corea. Hasta por Puerto Rico. Mire. Él no está aspirando ahora. Pero yo estoy aspirando ahora. Es el 24. No, porque el voto electrónico y de lo que ellos te acusan a ti, si tú conoces de eso y es verdad, tú puedes aspirar por la Senaduría Estatal de Nueva York y va a ganar. Mira. Pero, Edi, ¿qué pasa? Es verdad que en el año de 1994, donde hace... Hacían mención del tema del fraude ese, donde usted le aclaró al país de que Balaguer fue vilipendiado, que fue difamado y que era que el pueblo quería votar por ese señor, que Dios se lo tenga en su santa gloria. No, se murió del tiempo. Ese proceso del 94 y este proceso, una condición común, el hecho de que está muy cerrado. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Pero me dicen que en ese momento, que el embajador de esa época, que mencionaba, también lo mencionó usted, que fulano de tal... Ah, eso fue en un libro, en un libro, escrito por el embajador de ese entonces, el embajador norteamericano. Donde aparece tú mencionado, en el famoso fraude del 94. No sé cuál es ese libro, la verdad que no recuerdo. Ah, pues mira. Eso me llamaron... No, no, dijeron... Me llamaron y llamaron a Yulissa y nos dijeron... Te mataron por pelear y con esa pregunta se quedó en que leí. No, no, no. Pero puede ser que te mencionaran, te mencionan permanentemente en este tema, porque estamos expuestos... Estamos como una figura pública, entonces la gente está expuesta. Bueno... Armando, brevemente, también cambiando un poco del tema, pero sin salirnos de sus vínculos. Usted es el director de la Oficina Presidencial de la Tecnología de la Información y la Comunicación, la Opti. Así es. Si nos pudiera decir en pocos minutos... Ok. ¿Qué ha hecho usted ahí en la Opti? O sea, porque uno oye eso, la Oficina Presidencial de la Tecnología de la Información y la Comunicación, y uno se queda como pensando, ¿esa institución qué tanto aporta al Estado? ¿Qué función desempeña? Bueno, la... A veces uno piensa, puedo decir así, o sea, que tal vez se torne necesaria, por eso quisiera que nos explique un poco. Gracias por la oportunidad. Fíjate, la Oficina Presidencial de la Tecnología de la Información y la Comunicación Opti, se creó en el año 2004, ya tenemos 15 años de creada, y su papel es ser responsable de todo lo que es el gobierno electrónico en el Estado Dominicano. Y cuando hablamos de gobierno electrónico, nos referimos fundamentalmente a tres ejes que son parte del gobierno electrónico. La atención al ciudadano, los aspectos de transparencia y los aspectos de eficiencia de las instituciones. Y en eso hemos estado desarrollando este programa durante todo este tiempo. Hemos implementado un marco normativo, hemos logrado que el nivel de las instituciones se eleve, eso se refleja en los indicadores de Naciones Unidas que se publican cada dos años. Nosotros, el año pasado, el año 2018, estuvimos dentro de los ocho países que más crecieron del continente americano. Se da una situación con eso, Armando, y es que el hecho de que muchas instituciones del Estado ciertamente han avanzado mucho en cuanto a la transparencia, en cuanto a la actualización del acceso a la información de los ciudadanos, por otras no. Y el presidente Danilo Medina le da seguimiento a esto porque él hace unas reuniones para ver cómo están las notas de cada institución. Así es, es correcto. Sin embargo, me llama la atención que el presidente no castiga a las instituciones que sacan cero constantemente. Aquí hay instituciones que están totalmente quemadas en cuanto al acceso a la información para la ciudadanía, en cuanto a la transparencia en sus portales. Pero déjame explicarte algo primero, con respecto, un segundito nada más, por favor, explicarte algo con respecto al tema de Opti y dónde está el aporte que hemos hecho. Mira, tenemos casi las 300 instituciones que hay nominalmente en el Estado, tienen presencia web, tienen sus portales, tienen sus portales de transparencia. El año pasado fuimos el país número uno del Caribe, de las 13 economías que hay en el Caribe, fuimos el número uno de participación electrónica de nuestros ciudadanos. Pasamos al nivel alto de crecimiento en este periodo del presidente Daniel Medina, nunca se había pasado al nivel alto de crecimiento en términos de uso de tecnología de la gestión pública. Tenemos un 57% como país y nos consideramos dentro de los países emergentes en términos de uso intensivo de tecnología, estamos dentro de los líderes. Nosotros actualmente, como Opti somos los presidentes de la red interamericana de gobierno digital en este momento, durante todo el año 19, y es un reconocimiento al avance de la República Dominicana en materia de esto. Lo que tú hablas del sistema de monitoreo y medición de la gestión pública, sí tiene una cápita de consecuencias, que va a ser comenzado a implementar a partir de la reunión que se va a dar a final de este mes, que la coordina el ministerio de la presidencia. Bueno, pero hay todo un proceso. Que tú dices, pero ven acá, y yo no sé cuál es la reacción del presidente cuando le presenta el resultado. De instituciones que no voy a mencionar, pero que tú sabes, usted sabe. O sea, que tú dices, pero ven acá, esta gente no presenta, no pone nada. Pero lo importante es que sí se ha producido un proceso de nivelación de las instituciones, donde no solamente se le evalúa un indicador, se le evalúan siete indicadores. O sea, evaluamos transparencia, evaluamos compras, evaluamos uso de tecnología, evaluamos los controles internos de contraloría, evaluamos la gestión del presupuesto. O sea, ya hay un marco de referencia donde tiene una capacidad. No, nosotros apoyamos el proceso. Tenemos un indicador dentro de esos siete indicadores, que es el indicador de uso de tecnología e implementación de gobierno electrónico. El resto de los indicadores lo tienen los otros órganos rectores. Compras, la Dirección General de Ética Integral y Gubernamental, contraloría, el Ministerio de Administración Pública. Y ha ido avanzando las instituciones. Yo pienso que lo que tú dices, con respecto al reclamo de consecuencias, aquellos que no están cumpliendo, vamos a comenzar a partir del tema y tú vas a ver que se va a publicar incluso en la previa. Te preguntan aquí, perdóname, Edith, te pregunta aquí tu grupo de fans, que tiene mucha gente en las redes sociales, claro, para matarte, que si la Optic no tiene equipos para punchar teléfonos y para temas cibernéticos. Te lo voy a resumir así. No, claro que no. Yo pensaba que te iba a decir si hay de todo. No, es que nosotros no estamos en ese mundo de punchar teléfonos. ¿Por qué la gente te asocia con ese tipo de cosas, Armando? Eso es a raíz de esta mención. Lo que pasa es que siempre hay que buscar como un personaje tipo James Bond, y la gente como que cree que nosotros nos sobreestiman, que tenemos una alta capacidad de hacer más de lo que podemos hacer. Hacen esta historia de que si podemos punchar, que si tenemos una microondas que llega a la Junta y afecta los resultados. Y los hackers rusos, ¿de dónde vino eso? Yo creo que lo único que conoce a hackers rusos es Donald Trump, porque yo nunca he escuchado aquí que hay hackers rusos. Mira, me llaman y me dicen que el libro es de Buck Green, que fue embajador de la OEA en el año de 1994, que hace mención en su libro que se llama Historia de un fraude, que es el que hace mención del nombre tuyo. Alguien me dé el nombre. Es bueno buscarlo, es bueno buscarlo. Es bueno buscarlo, no, porque cuando viene a ver, tienen que darse también, si hay derecho de, ¿cómo se llama esto? No. No de actor, porque tú estás ahí como actor. Exacto. No de autor, no de actor. No, claro, claro. No. Y si no se ha muerto demandarlo también, porque hay que poner como un... Eso fue en el 94. Hay que dar un ejemplo, hay que establecer un precedente en este país. Un relajo, la gente opinando sin ninguna... Sin nada. La gente opinar gratuitamente. Evidentemente que Armando ha sido muy claro en defender su participación en ese proceso y ha reiterado varias veces el tema de la seriedad en las denuncias e incluso ha dicho varias veces que está en la actitud de inclusive demandar por su nombre. Es decir, que yo creo que en el tema, el sector del presidente Fernández, debe, pienso yo, hacer señalamientos que sean mucho más particulares respecto a lo que se dice. Lo que se dice sobre él, porque él ha hecho una exposición seria, clara, que evidentemente a muchos nos satisface. No, es que si están difamando... Y si se están difamando ese profesional, que rectifiquen. Si lo están difamando, si lo están ofendiendo. Claro, se habló en el de Balaguer, que tú líderes. ¿Eh? Ya. No, 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 no. Él le dijo a este país lo que muchos no se atreven a decirlo. No, ya es otra cosa, Eddie. Si hubiera dicho lo contrario... Hablamos ahorita y todo lo que tú dices, sí, tú vas a ganar la disputación. Hablamos ahora. Armando, gracias por haber estado con nosotros, por aceptar nuestra invitación y por venir a hablar francamente con la gente de la Z101. No, muchísimas gracias. Me sentí muy bien aquí y estoy a sus órdenes para cualquier tema, para cualquier tema, Eddie. Para que nos enseñe cómo apoyar alguna cosa. Pídale disculpe a ese hombre, pídale disculpe a ese hombre.